... ... ... ... 12 y 2, decíamos San Sebastián, decimos San Sebastián, decimos Donostia y es gastronomía, pero a partir de hoy, Pelayo Álvarez, cierre total y absoluto, bueno, de San Sebastián y de un montón de municipios más en el País Vasco. Sí, porque primero fue Bilbao, desde este pasado martes ha sido Vitoria la que ha entrado en esa zona roja que ha tenido que cerrar toda la hostelería y ahora le toca también a San Sebastián con una incidencia acumulada por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Aquí cierran desde hoy, bueno, para recogida y para entrega a domicilio, aproximadamente 1.400 establecimientos hosteleros. Quino Martínez, secretario general de Hostelería de Guipúzcoa, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, hablamos de ese cierre aquí, de esa hostelería, prácticamente de un día para otro y sin saber cuándo vais a volver a abrir. Sí, efectivamente es el tercer cierre que se produce, se produce de un día para otro, con lo que eso supone pérdida de producto y lo peor de todo, se produce sin expectativas claras de apertura, que es lo que más duele a los hosteleros, saber cerramos, cerramos por una decisión, temas no demasiado argumentada, el problema es que no sabemos cuándo vamos a poder abrir. Acumuláis restricciones cada vez más duras, cerráis, volvéis a abrir, volvéis otra vez a cerrar. Nos decíais que cada vez que se cierra una persiana como pasó ayer, cada vez aumenta el número de propietarios y de bares que luego no pueden volver a reabrir. Efectivamente, hay muchos bares que este será su último cierre porque no volverán a abrir dentro de tres, cuatro semanas o cuando se decía volver a abrir. Y el problema y lo que queremos admitir a los hosteleros y al conjunto de la sociedad es que los gobiernos tienen que estar para gobernar y para solucionar los problemas que ellos mismos crean. Y aquí el gobierno vasco nos avisó que iba a abrir la espita de la socialización en las navidades, sabiendo todos que esto lo iba a pagar la hostelería, que se iba a producir un aumento de la pandemia a finales de enero y que como consecuencia a ellos la hostelería tendría que cerrar. Hoy el 85% de la población vasca está con la hostelería cerrada y se hace este cierre sin anunciar ningún tipo de ayuda adicional por las pérdidas económicas que nos van a producir al sector hostelero. No hay derecho, no hay derecho a que se tomen estas medidas a la ligera sin previsión de ningún tipo cuando sabíamos ya hace dos meses que esto se iba a producir. Quiero Martínez, muchísimas gracias, muchísima suerte y que este cierre de estos restaurantes, de estos bares, de esta hostelería aquí en San Sebastián sea lo más corta posibilidad, lo decía. Y aproximadamente ahora mismo cerca de millón y medio de vascos que viven en localidades que están en esa zona roja y que tienen por tanto la hostelería cerrada. Durísimo para ellos.